¡Gracias! ¡Gracias! Educación Los finalistas son los segundos Ahora, ¿no? No, pero después Colabrosos Personals ¡Araclie, fila y fila! ¡Encediendo la imaginación! El tracó de la infancia ¡Gabas y sanz! El meu coordinador El meu guanyador El meu guanyador El meu bloc personal que toquen educació ¡Araclie, fila y fila! ¡Gracias! 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 Gracias.